Para el día en que te vayas Y guardado en un cajón El papel para la carata En que me dirás adiós Para el día en que te vayas Ya comienzo a recordar Y sé el color de tu mirada azul Tus caricias y tu paz Ya olvidarás Ese camino olvidarás Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Entonces olvídame Estás a tiempo Olvídame Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Cualquier día será el día No lo puedes evitar Hoy llevaste mi amor Mi sueño es yo Amaré tu libertad Ya olvidarás Ya olvidarás Ese camino olvidarás Podrás vivir sin mí Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Entonces olvídame Estás a tiempo Olvídame Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Podré vivir sin ti Podrás vivir sin ti Podrás vivir sin ti Gracias por ver el video.